Sí, bueno, muchas gracias por venir y por difundir esta nueva noticia. Bueno, el sábado retomamos las campañas por los barrios, como ya lo habíamos hecho desde los meses de abril, mayo y junio, y en esta ocasión volvemos al barrio Ciudad Nueva con dos puestos de vacunación antirrábica. Uno en la vecinal de calle Hamilton 585 y el otro en el playón de Club Ciudad Nueva, en Toneli y Lola Mora. La vacunación antirrábica, como decimos siempre, es gratuita, es obligatoria para todos los perros y gatos sanos mayores de tres meses de edad y bueno, vamos a estar de 14 a 17 horas aplicando la vacuna con otros colegas veterinarios y muchos voluntarios que nos ayuden a certificar. Que esto también es importante recordarle a las personas que, como es una vacuna obligatoria porque la rabia es una enfermedad mortal para nosotros y para los animales, cada vacuna va certificada con su fecha de aplicación y su fecha de vencimiento. Así que bueno, es muy positivo que volvamos a los barrios a hacerlo y que bueno, en esta ocasión sea Ciudad Nueva. Que era lo que nos quedaba de la ronda que habíamos empezado en el mes de abril. Igualmente, durante todo este tiempo, también desde el mes de abril, el dispensario canino municipal diariamente coloca la vacuna antirrábica a todos los perros y gatos que van a esterilizarse y también a cualquier vecino que pueda acercarse a calle Monteagudo 550. Les recordamos que el horario del dispensario canino para facilidad de los vecinos es de 7.30 a 17 horas. Horario corrido todo el día. Así que en cualquier momento del día pueden acercarse con sus animales para hacer la vacunación, si no pueden ir el sábado a los puestos barriales. En este caso, la jornada del fin de semana, ¿para cuántos animales y mascotas va a estar la disposición de vacunación? A los que vayan. Normalmente en los barrios nunca hay un ingreso mayor a 250 animales por puesto. Digamos, en lugares muy concurridos ha habido 230. Pero nosotros tenemos hoy una disponibilidad de alrededor de 3.000 dosis de vacuna para hacer la vacunación. Bueno, y a la hora de llevar al animal, que vos ya decías, ¿cuáles son los que deben ser vacunados? ¿La persona debe acercarse con alguna correa, con algo en particular? Sí, preferiblemente siempre que los lleven sujetos con una correa, una cinta, algo, para que después el animal se vaya, porque se juntan muchos animales en el lugar y si están sueltos puede generarse algún tipo de pelea, algún inconveniente por la falta de manejo. Y los gatitos, que vayan en mochila, en bolso, en caja, sí, por ahí la caja se abre, pero un bolso, una mochila, es lo más seguro, bien cerradito, es un ratito nada más y no les pasa nada, porque el gato se altera mucho al poder ver tanto movimiento, al sacarlo de la casa. Entonces, en una bolsita, en un bolso cerrado, mochila, ¿viste esos bolsos deportivos? En un bolso deportivo muy bien puede ir un gato, se aplica la vacuna y se va para su casa. Lo ideal es que no vaya suelto en brazos, si es manso sí, pero muchas veces se asustan o viene un perro que está en la vacunación y salta o ladra y los gatos se alteran mucho por esto. Así que mejor si van seguros y vuelven seguros a su casa.